que tal como andas bien 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 juan aquí en medellín está haciendo un día hermoso este sol está esplendoroso una belleza si vos vieras ando muy bien y muy hermoso está calientico pero está caliente y con lo más de bueno sí pues con hombre esas preocupación si está hombre juan porque este como te contaba la situación a mí ya me tocó fondo fondo no está una situación muy dura pero mucho mucho tengo un vecino aquí pues que me decía va el mercado y me está esperando a que le pague 500 mil y un señor que me los iba a prestar ahora que no me los van a poder prestar nada entonces siempre he estado muy preocupado por eso y no hay la situación aquí hombre que no sé si será maluco decirlo pero no en terapia todo se puede decir claro porque es lo que ama a trabajar eso porque es que mire que pues pues usted viene a ser como el médico del alma mío cierto yo soy el paciente que le debo decir también donde es que me duele claro sí entonces no no la situación está tan dura porque no al amor yo almorcé arroz con huevito eso vengo comiendo más o menos hace tres meses con aguapanela arepa aguapanela y al almuerzo arroz con huevo y aguapanela menos mal menos mal los dientes tuyos ya ya eran de leche como como menos mal los dientes tuyos ya eran de leche menos mal menos mal menos mal sí entonces esa es como la situación más tesa vuelvo y te digo yo 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 recibo la primera plata y yo yo estoy pidiendo pista yo no y pues es pues esa situación porque sé que tengo muchas cosas muchos conocimientos que transmitir a la gente pues y de hecho yo ya he venido hablando ya mucha gente alguna otra gente pues de la familia algunos me creen pero lo primero que me dicen, bueno y cuando vas a salir con esa situación pues, o sea, demostrarnos de verdad que si estás en ese camino, yo le digo, no, tiene que, pues del universo. Lo que pasa es que también uno está en prueba, ¿sí? Sí, o sea, de pronto, yo le he dicho a mucha gente, nosotros nos han enseñado a querer solo la abundancia y cuando estamos un poquito escasos, ahí sí nosotros no somos capaces de soportar eso y como todo es no lineal, si no es curvo, porque así debe ser, hoy estamos bien, mañana bien, porque es que el estar mal no quiere decir que esté uno mal, es un símbolo que nos enseñaron, ¿cierto? Entonces cuando tú integres lo que estás viviendo como algo bondadoso y no lo piensas, no lo refuerzas, porque cuando uno refuerza, pues eso se cumple. Claro, es como si te reclamaran más profundamente en una piedra. Claro, entonces el día que tú estés más tranquilo, no pienses en nada de lo que uno está viviendo, el problema no es problema, es que los problemas son percepciones de la vida, de la enseñanza, de la creencia. Lo digo por mí porque yo he tenido nada y he tenido a veces bien y he tenido en otros momentos mucho. Y siempre estoy instable, yo nunca me dejo salir de mis chiros. Claro, de ese espado, de ese espado, claro, claro. Siempre soy el mismo y como soy el mismo, pues nunca he visto que tengo problemas. Para la gente que está al lado, se dice, uy, usted sí tiene muchos problemas. No, para mí no es nada de problema. Es un concepto, ¿cierto? Entonces, el día que uno entienda que no es chiste la escasez, pues uno no la refuerza. Así de fácil. No la refuerza. Porque no está creando uno su universo. Sí lo está creando de una u otra manera, pero no está creando la escasez. Entonces a nosotros nos enseñaron, desde muy niños, que la felicidad es tener. El día que no tiene, pues uno dice, eso es infelicidad. Automáticamente el inconsciente dice, infelicidad como una alarma, como una bombilla roja que se enciende. ¿Cierto? Sí, sí. No, en el caso mío, pues he tenido momentos de pronto como de, pues de algunas situaciones así florecientes, económicamente, no muy estables. Pero ya sabemos también por qué, porque nada de la vida de uno era estable, nada, o sea, nada, porque había un caos en la cabeza. Y ahí tocaba averiguar y averiguar cuáles eran las causas del caos. Ese fue el trabajo que yo hice, Juan Guillermo, encontrar las causas del caos. Y me fui siguiendo pistas y pistas y anotando a través de estos blogs cada uno de los pensamientos y los sentimientos y las emociones que iba viviendo ante cada una de las circunstancias que me presentaba en la vida. Claro. Entonces fue así posible, como fue posible, pues de que yo terminara vaciándome, vaciándome, sacando todo, todo desde mi interior. Y ahí fue donde encontré las causas de por qué, de por qué esta situación. ¿Y qué causas descubriste? ¿Qué causas descubriste? Ah, bueno. Yo lo que descubrí, Juan, fue a través de unas emociones de que yo vengo de otras vidas. Y que la vida inmediatamente anterior vine a vivirla de igual manera que los dolores que yo padecí en esta encarnación, yo se los propiné a esas mismas personas que en esta vida me causaron dolor. O sea, tú causaste y ahora te causan, que es lo que tú quieres, ¿cierto? Causa y efecto, de todas maneras. Eso es, eso es. Ahí la diferencia en qué radica, Juan, y es de cuál iba a ser mi actitud frente a esa nueva situación, por ejemplo, con un hijo. Se puede tocar el caso de un hijo. Sí. Yo empecé de un momento a otro a tener un poco de pensamiento muy extraño de agredirlo a él. Sí. Entonces yo inicialmente, como lo hacemos todos, empiezo a uno a esconder como escondiendo una cucaracha debajo del mueble para que no salga. Sí. Las pantas. Hasta que por ahí leyendo a Krishnamurti decía el hombre que uno se tenía que dejar que eso saliera y contemplarlo. Sí. Y eso, Juan, y entonces llega ese pensamiento, esa emoción, y eso lo conmueve a uno todo su cuerpo. Empieza uno a temblar, a sudar, y ya uno a dejar que el pensamiento salga. Claro. Para apreciarlo. Eso es lo bonito de todo esto. Sí. Ya el miedo se va y enfrenta a uno lo que está, lo que tiene que enfrentar, ¿cierto? Lo que tiene que enfrentar. Entonces, mira que a partir de eso, pues conocí cómo había sido la situación, pues como incluso casi como de mi última muerte con el hijo mío. Cuando me pasó eso, yo entendí que, ah, bueno, entonces yo el trabajo que yo hice fue que entendí que yo a él le había hecho daño, que nos veníamos haciendo daño. ¿Cierto? Nos veníamos haciendo daño. Yo lo que hice fue un proceso como de perdón desde el corazón, pero en ese momento en el cual yo estaba hirviendo, pues como en una paila caliente, cuando yo estaba sintiendo como ese sufrimiento, y ahí mismo hice como una transferencia de que era él y que era yo quien les había hecho padecer exactamente lo mismo a él. Entonces, cuando yo entendí eso, fue una cosa muy liberadora, pero yo dije, pero me va a tocar esperar porque él va a llegar también a vengarse de mí, de lo que pasó. Por fortuna, yo aprendí en esta cuál era la actitud que yo, la nueva actitud que yo tenía que asumir cuando se presentara esa misma situación. Sí. Y preciso, llegó el muchacho cualquier día, está viviendo aquí en un apartamentico al lado mío, que yo lo alquilaba y se lo dejé al más barato, para que viniera a vivir aquí al lado mío, porque, ¿cómo te parece que él tenía muchos pensamientos suicidas en un tiempo? Y entonces, los médicos le dijeron que él tenía bipolaridad, y él estaba empecinado en que se suicidaba y que se suicidaba. Yo me propuse ayudarle para sacarlo a él como de eso. En ese momento yo no tenía todos los conocimientos que ahora tengo, ¿cierto? Y el manejo tan claro como tengo ahora de la situación. El hecho fue que empecé a hacer un trabajo con él, y una vez lo cité aquí a mi apartamento, y estuvimos hablando mucho, y lo logré sacar, pues, como de esa situación, y resulta que ya le desapareció la bipolaridad. Ya no volvió a padecer de eso. Ya con el tiempo, entonces, yo ya lo quise tener aquí al lado mío, pues, para ir como monitoreando su estado emocional. Pero, yo sabía, yo dije, uy, él va a llegar a tratar de vengarse de lo de la anterior vida. Y efectivamente, ahora el 19 de abril de este año, yo llegué porque salí a vacaciones, entonces lo saludé muy afusivo, yo compré una cajita de ron, y había tomado unos roncitos. Entonces lo saludé, y yo todo afusivo, y yo, ah, mi hijo, ah, ¿qué quiere? Yo lo quiero mucho, y lo abracé. Y entonces, lo abracé y le dije, culi cagado, pero usted tengo que recibir esas ideas. Le dije así como por charlar. Y ahí me soltó, y me dijo, venga, pues, papá, de una vez, sacudámonos las ideas, usted y yo. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Me dijo, venga, sálgame, mijo, para que nos sacudamos las ideas. Juan, y yo nunca he sido una persona así violenta, ni maltratante, ni con mis hijos, ni con nadie. Yo he sido una persona muy pasiva en ese sentido. Al fin y al cabo, desde hace 15 años, cuando comencé este trabajo, me dediqué más fue como a observar, a observar lo que pasaba, y digamos como a llevar del bulto, a sentir los golpes, pero a copiar qué sentía yo en ese momento cuando estaba sintiendo los golpes. Eso fue un trabajo, pues, a mí me parece supremamente bonito. O sea, supremamente bonito porque a vos te coge la emoción en ese momento de vengarte. Entonces aparece el ego, y aparecen un poco de cosas que a uno le han enseñado a través de la vida, que es que uno es el papá, que es que uno es el que manda, que es que yo no sé qué, yo no sé cuántas. Y yo lo que hice fue dedicarme a observar eso y a copiar todo eso. Entonces, preciso, llegó el hijo mío y me desafió. Y bueno, yo lo que hice fue que me puse a llorar. Dije, mío, pero ¿cómo que usted me está desafiando? Bueno, me fui a llorar y a revolcarme en esa cama, y volví nuevamente, pues, como a hacer el proceso ese de perdón. Yo, uy, yo como lo maltraté a él, uy, yo, pues, qué canallita fui. Y entonces ya el otro día volvió y entró, me dijo, ah, papá, me voy a asomar en el espejo de la sala. Y yo, listo. Entonces le dije, uy, hermano, me dijo, Felipe, ¿me tenés con un dolor, hermano? ¿Cómo que me desafiaron? Me dijo, papá, es que salgame de una vez. Yo lo amo a usted, pero sálgame, mijo, para que sepa, pues, cómo andas todas contigo. Como buen antioqueño, ¿no? No, 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 Juan. Casi me muero otra vez al otro día y ahí mismo otra vez me enterré a chillar. Claro, lo que pasa es que también tu orgullo lo tocaron. Porque como tú siempre eras el jodido, entonces no aceptabas que la pelota se te devolviera. Se te devolviera, claro. Pero, oiga, lo bueno y lo bonito fue que en esta vida yo vine a soportar. O sea, a ver cuándo venía la pelota, cuándo venía esta situación tan dura. Y yo aquí lo voy a esperar, porque yo ya sé cómo se resuelve esta situación. Sí, pero de todas maneras también esa creencia de venir uno a soportar. Ah, bueno. Hay que empezar a limpiarla porque no, por más que uno haya hecho daño en cualquier dimensión, no nos merecemos ni siquiera sentir lo que hicimos. Ah, sí. Lo que importa es que aprendimos siendo así. Sí. Ya que uno, a mí por ejemplo sí me gustaría cuando yo veo gente agria, que sintiera de una vez que es que llegue uno más grande y lo ponga en su sitio. Yo sí, de eso lo entiendo. Pero cuando no es consciente, cuando uno empieza a cambiar, se merece todo el respeto y el apoyo para que no sienta lo que hizo sentir en otros. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que el tal karma, yo no estoy de acuerdo con la teoría del karma. ¿No estás de acuerdo? No. Porque el karma, o sea, nosotros no tenemos por qué vivir lo que hicimos vivir en otros. ¿Verdad? Claro. Solo con que tú cambies ya te mereces todo lo bueno. Porque es que no hay ni Dios negativo, no hay nada que... Si hay leyes, que todo lo que tú hagas tiene un efecto. Sí. Pero en el momento en que tú decides cambiar toda tu mala conducta, automáticamente eso ya es, para la misma creación, es lo mejor que tú pudiste hacer para continuar con la creación. Y ya con esa acción, te mereces todo lo bueno. Solo con la acción. Entonces, el karma enseña mucho a las personas que tengo que yo vivir lo que hice en otros si fue un daño. Y automáticamente uno atrae su caos. Porque uno está construyéndose de esa manera. Entonces, para mí el karma no existe. O sea, nosotros no tenemos por qué señalarnos. Es la misma culpa. El karma es, traducido en otras palabras, es por mi culpa, por mi culpa, y entonces me jodo 100 años, 200 años, por mi culpa y me tiro la vida. No. Solamente con que tú cambies, ya con eso, adelante. Que si tu hijo está resentido porque tú le hiciste daño, ya le corresponde a él el cambio. A él coger conciencia del perdón, de que él es el que se hace daño, etcétera, etcétera. Que él te pegue siendo tú bueno, pues es consecuencia de lo que tú le diste. Pero no te mereces tú que se te devuelva la pelota porque tú ya empezaste con el buen camino. Ajá, de todas maneras, pues, mire... Entonces esto hay que limpiarlo porque tú no tienes por qué soportar dolor. Porque si tú lo quieres, pues se te va a dar el dolor. Ah, sí, claro. Y en las mismas casas se puede expresar el dolor. Entonces esa creencia hay que cambiarla. Cuando tú cambies esa creencia llegan todas las bondades. Porque como tú quieres sufrir como hiciste sufrir, y como tú eres constructor de tu universo, pues así será. Entonces si tú quieres bienestar, obligatorio tienes que sentir que ya te mereces estar bien porque tú estás cambiando todo tu sistema de vida. Que tus hijos, que las personas que tú les hiciste daño de una u otra manera, ya les corresponde a ellos, es el proceso. Individual. Sí. Y tú y el tuyo. Yo te echo un madrazo ahoritica. Ah. Ahoritica te madreo y te puteo y te trato mal. Si yo sigo con esas groserías, yo soy el que va a sufrir. Y tú solamente tienes el poder de sufrir con esos madrazos, cogerlos y mandárselos hacia ti, o repelerlos. Porque tú eres responsable no de lo que yo haga, sino de lo que tú recibas de lo que yo hago. Entonces yo digo, no, ya no voy a tratar mal a este señor. Entonces yo ya automáticamente entro en armonía con el universo. Y tú, si quieres entrar en armonía, pues no me paras bolas. Sí, punto. Claro, claro. Ah, bueno. Pero no te mereces que porque yo te traté mal, o porque tú me trataste mal, ser maltratado de igual manera. Juan, perdóname, te interrumpo. Mira que ese trabajo yo lo hice así, o sea, así, con todo ese sufrimiento, el dolor del mundo. Pero porque tú lo quisiste así. Sí, seguramente, seguramente porque así, sí, seguramente lo quise, con toda seguridad. No es malo, no es malo. Lo importante es que aprendas. Eso, eso te iba a decir. Lo importante fue que aprendí, ¿cierto? Pero ya después de vaciar todo eso, ahora es que yo digo, yo digo, bueno, ya ahora sí, ya me merezco, pues, la felicidad, ¿cierto? La cosa es que con el universo no es uno el que dice, yo me merezco. Es, es el todo tuyo. O sea, ahorita tú hablas con la consciencia, con el consciente, con el que está aquí conmigo. Sí. ¿Cierto? Pero sí estás bien limpio, como ayer hablábamos, tu inconsciente sí está bien limpio para poder recibir ahora sí todo lo que te mereces. Porque es que adentro hay muchas cosas que tú no has descubierto. ¿Cierto? Entonces ahí es donde tú tienes que trabajar la pachencha. Porque quizá tú no eres paciente. ¿Quieres resultados ya? Estás diciendo, ya soy juicioso y soy bueno, entonces necesito ya que se me venga todo. ¿Cierto? Sí. Ahí te ponen a prueba, ¿dónde está la pachencha? ¿Cierto? Porque es que es un sistema muy integral. Pero es que llevo mucho tiempo. ¿Cuántos llevas así? ¿Cuántos llevas pachencha? Uy, no, yo creo que por ahí años. ¿Años? Pero te digo que, digamos que lo último, por decir que lo último que pagué, pasó hace más o menos tres meses. De esos tres meses hacia acá vengo haciendo pues como decretos y cositas. Pues va por buen camino. Sí, para tratar como de sembrar otra vez la semillita que ya, pero ya en un terreno abonado fértil de mi consciente que está limpio, ¿cierto? Porque como que algo en mi conciencia me dice que ya está listo todo, ¿cierto? Que ya no hay más deudas. Entonces, como ya estoy vacío, ¿cierto? Es ahí cuando hay ese vacío, cuando se comienza a llenar de otras cosas, ¿cierto? De las cosas buenas, de las cosas positivas y de la felicidad que es lo que uno ha añorado y por lo que ha trabajado de esta manera pues como tan dura. Y para ti, ¿qué es la felicidad para ti? Porque es que de pronto estás equivocado en el concepto de felicidad. Y por eso no has alcanzado la armonización. Porque la felicidad puede ser que tú la estés enfocando en el dinero. No, no, no. No, la felicidad es un estado interior que emerge, no llega a ninguna parte y no que emerge. Emerge de dentro de mí. Sí. Emerge de dentro de mí y emerge como consecuencia de, ¿cierto? Sí, señor. Yo lo asimilo es como consecuencia del haber cancelado ya esas deudas. Así es como lo asimilo, ¿cierto? Pues vamos a buscar también si hay deudas. ¿Sí, qué? Porque vamos a empezar a buscar si tú tienes deudas de las que tú llamas. Sí. Porque tú dices, yo ya cancelé las deudas. ¿Qué tal que no? O sea, eso es lo que uno siente y cree, ¿cierto? Sí. Porque a veces uno mismo se autoengaña. Entonces vamos a buscar qué deudas, qué cosas hay por allá en tu interior que tienes que superar, que tienes que transmutar. Yo por lo menos capto, ¿qué? Capto un señor muy bondadoso como muchos de por allá de esa región. Sí. También que se han equivocado. También capto algo como ese antioqueño que en algún momento es echado para las buenas o para las malas, ¿cierto? Y que también esa violencia que tú dices, yo creo que fue más cultural, porque en Antioquia también hay una violencia muy reprimida en cada persona, ¿si te has dado cuenta? Sí, 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 claro, claro. Entonces esa violencia yo la veo más cultural que de corazón. Es por el entorno donde tú por allá viviste, que de pronto viviste así. Es que incluso, Juan, te iba a contar que yo, por ahí en los años 80, tuve una militancia en el partido marxista-leninista, y nosotros pues manejábamos al EPL, ¿cierto? Ah, sí. Y el ideológico y político, sí. Pero yo no estuve directamente, directamente, como en la guerra en el área militar. A mí me mandaron un tiempo para Urabá, pero comencé a enseñarle a los campesinos como a leer y escribir, y a enseñarles cosas del Fondo Monetario Internacional, de la deuda externa, y un poco de cosas así. Y los comandantes allá pues vieron que yo servía más, era como la parte política, ideológica, organizativa. Sí, más que operativo y de un arma. ¿Cómo, cómo? Más que operativo y de tener un arma ahí en la mano. Eso, eso. Ustedes me dieron fue como esas virtudes. Más de formación, de administración, de convencimiento, de coger conciencias y darles un 8. Cierto, de decir, vamos a trabajar con el pensamiento, porque es que tan fácil que es convencer a alguien, ¿cierto? Y más si son jóvenes. Claro, claro. Y además de eso, como uno lo sentía desde adentro, pues uno anhelando el cambio, ¿cierto? Porque al fin y al cabo es un concepto también por allá, en el fondo también muy bonito, ¿cierto? Como se hablaba como de la igualdad, del superhombre. Un idealismo, sí. Un idealismo, sí. Un idealismo al fin y al cabo. Te estaban metiendo toda la filosofía, la filosofía, sí, leninista, el comunismo, el socialismo, el Marx, todas esas cosas. Eso, pero por fortuna nunca tuve que orar de manera violenta, pues de manera directa, yo, ¿cierto? Uno sí, por lo que uno organizaba grupos y cosas por el estilo, pero así pues como de que yo hubiera ejecutado eso en el militar, no, 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 eso no lo hice. Sí, pero que tú estabas en la parte de formación. De formación, yo lo sé. Dentro de una ideología, sí. Sí, eso fue. Sí. Pero así pues, como la violencia, la violencia en mi corazón, como, no, no la siento, no la siento que la... Lo que pasa es que uno es muy chino y muy idealista. Claro, claro. Uno muy muchacho es idealista y... ¿En qué años tenía? Claro, tiene una razón de estar en esos caminos, porque uno quiere transformar el mundo. Claro. Y en ese momento, decía Hugo, que surgió el M-19, una organización por allí, otra por aquí, y eso estaba cogiendo mucha fuerza. Entonces, eso más o menos que era como la moda, mientras uno estaba fumando marihuana y... Y atractando por ahí. Y nosotros nos le metimos, y es que transformar el mundo, ¿verdad? Sí. Una experiencia muy bonita, Juan, muy bonita. Y en esa época, lo bonito de esos grupos, según lo que yo... Lo poquito que yo sé. No eran asesinos. No. Eran personas solamente que querían, a través de un pensamiento, transformar y ayudar al mundo. Aún Colombia, digámoslo así. Pero hoy en día, los muchachos se están matando por un pan, y ya no tienen ideología. Es que no hay ideología porque... No, no hay un pensamiento que los guíe. No, no, porque el marxismo leninismo se dibujó, y entró a ganar el campo fue el narcotráfico. Entonces, ya ahí se perdió el norte. Entonces, ya ahí el objetivo ya era la plata. ¿Quién tiene más plata? Y ya ahí fue cuando yo me retiré en el año 93. Yo empecé en el 78, 79, y me retiré en el 93. Y aún estudiando esas ideologías, uno se da cuenta que no sirven. Aún en sus orígenes, ¿no? Ningún sistema nos ha servido. Nada, nada. Lo bueno es que tú aprendiste ahí una experiencia, ¿cierto? Muy bonita, muy humanista, de una u otra manera. Que ya tú te das cuenta que está tan chueca esa ideología que no es... Está revaluada. Sí, está revaluada totalmente. Es que, Juan, estamos buscando el abogado de arriba arriba a mi hijo y estará dentro de nosotros. Ahorita tú sí sabes que el cambio del mundo es empezando desde uno. Sí, desde uno, claro, claro. ¿Cierto? No más. Así de sencillo. Así de sencillo, así de sencillo. Uno, hombre, la idea es uno iluminarse y esa lucecita que sale ilumina más afuera. Se irradia, sí. Irradia, claro. Eso irradia. Y eso hace que la gente empiece a cambiar. Porque incluso con la mera presencia de uno, Juan, uno inspira es como bienestar. Entonces, yo digo, eso es muy bueno y es muy bonito. Que uno de pronto se suba un bus y uno ve que la gente está haciendo como malacar y de pronto lo miran a uno. Y ya, pues, el rostro ahí mismo se les desvanece, como que se les pone más relajado. Entonces, mirá que con la mera presencia de uno, pues, a mí me ha venido sucediendo, con la mera presencia de mí en buses, en algunos espacios, y la gente ya se vuelve más formal, cambian la cara automáticamente. O sea, se transforman. Sí, hay una transfiguración. Entonces, mirá que es una magia, que eso es una belleza. Nos perdimos un poquito de la pregunta sobre lo de la felicidad. Entonces, pero... Tú la estuviste buscando. De todas maneras, en ese momento, la estuviste buscando. Sí. ¿Cierto? Ahora, hoy, que ya pasaron 35 años después, ¿tú qué crees que es la felicidad para ubicarnos? ¿Por qué tú la sigues buscando, igual que yo y todos? Y para ver qué es lo que está trancándote en esa felicidad. Juan, mira, la búsqueda mía comenzó por lo del caos, ¿cierto? Entonces, yo considero que la felicidad es ya uno no tener ese caos en la cabeza. Al desaparecer ese caos en la cabeza y, como te decía, al ya verse uno vaciado totalmente, esta debe de emerger de dentro de uno. Emerge de dentro de uno y atrae del exterior todo lo bueno, ¿cierto? Claro. Todo lo bueno. No es solamente el dinero. No es solamente el dinero. Porque yo, por ejemplo, en este momento no tengo novia y, pues, llevo siete meses sin novia y a mí me gustan mucho las mujeres y necesito tener una y conseguirla rapidito, ¿cierto? Eso a todos nos gustan. Las mujeres son nuestro complemento. Eso es. Pero además de eso, poner un poco, pues, tener sus cosas en orden. Y, Juan, es no padecer por lo menos de todas las limitaciones que aún en este momento hay, ¿cierto? Que son puras limitaciones. Claro que ya lo dijimos, que son unos conceptos, ¿cierto? Que son los que tenemos aferrados y que esa es la parte que hay que cambiar. Pero la felicidad para mí es estar uno muy bien, primero que todo, con uno mismo. Y, lógicamente, no padecer de estas necesidades, ¿cierto? Sí, sufrir por lo menos las mínimas necesidades, ¿no? Sí. Y es más, las mínimas no. Sufrir todas las necesidades. Todas, todas, claro, es que son todas. Porque es que, o sea, eso no puede ser poquito, pues, que me den un poquitico de salón. No, no, no. O sea, no, yo sé que eso no es así porque es que, pues, Dios no es un chichipato, pues. Él fue el que hizo todas las riquezas, todo, y entonces... A él me encanta que nosotros, o sea, él yo no lo digo como persona. Yo digo en cuanto al Dios Amor. Ajá. Pero sí estoy seguro que... Que el amor no está en contra de todo lo que sea infelicidad. Sí, cierto. De eso sí estoy seguro. Porque, por lo menos... A ver, ¿cómo te comento? Hay unas necesidades, te voy a... Digámoslo así, a... A enfocar. Sí. Nosotros nos enfocamos casi siempre en las necesidades de la seguridad. Que es alimento, afecto, etcétera, etcétera. De seguridad. Terreno, o sea, la casa. Pero hay otros de autorrealización. Hay necesidades de autorrealización que son súper importantes, ¿cierto? Dentro de esas necesidades de autorrealización. Yo de una este doy una formación más o menos para que cuando trabajemos estas necesidades las enfoquemos muy bien. Hay unas necesidades... Empecemos por la base. Según Maslow, yo no sé si tú lo has escuchado. No. Él es un guía en la administración que a nosotros siempre nos han enseñado, digámoslo así. Aún estudian psicología y le meten a Maslow. Él habla de unas necesidades fisiológicas. Las necesidades que son para el cuerpo. Tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la salud y aún con la misma propiedad privada que es nuestra casa. Nuestro hogar, nuestra identidad en un territorio. Dice, ahora nosotros tenemos que ir escalando y busquemos unas necesidades de afiliación. Afiliación es como cuando uno entra a un club. Es la amistad porque uno sí necesita tener amigos o amigas o un grupo que nos sirva de apoyo en algún momento. Porque somos sociales por naturaleza, ¿cierto? El afecto, el afecto es súper importantísimo. Si tú sin afecto, ¿qué serías de ti, cierto? Estar uno solo. Dicen que cuando uno no tiene afecto, automáticamente uno se autodestruye. Claro. De intimidad. Es una de las partes más duras. Es una de las partes en las que me hallo en este momento. Entonces tenemos que aquí anotar esa parte necesaria, afectiva, para que tú no te sientas vacío. ¿Cierto? Aún la intimidad sexual está dentro de esas necesidades de afiliación. Porque uno se atrofia si no está viviendo integralmente lo que es en este mundo, ¿no? En este mundo el sexo no es un pecado, el afecto tampoco, la amistad peor. Entonces, cosas tan sencillas que dentro de tu felicidad, tú ves si hay algo ahí para reforzar ahorita, dentro de estas necesidades de afiliación. Para que tú también empieces a ser amigos, para que tú empieces a crecer tu círculo social, etcétera, etcétera. Vienen otras necesidades que son las de reconocimiento. Que es cuando tú dices yo me quiero, yo existo, yo soy lo que soy gracias a lo que yo me reconozco. Y ya cuando me reconozco, me respeto, tengo éxito, ¿cierto? Ya tengo más confianza. Esa necesidad yo creo que es la que más se va centrando en las más importantes. Juan, perdón, te interrumpo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿No escuchas bien? Sí, sino que no te estoy viendo bien. Te veo solo es una parte. Ahí. Un poquito mejor, ahí mejoró. Ahí estoy viendo la cámara, entonces yo estaba torciéndome. Y para terminar, ahorita te digo cuáles necesidades son las que vamos a reforzar. Hay unas de autorrealización, ¿ahí me ves? No totalmente, más o menos compartido. No, ahí se está alejando. Ahí sí, ahí sí. Ah, entonces ya ubiqué cómo está la cámara. Ah, eso, eso. Entonces esas necesidades de autorrealización son las de la creatividad, las de la misma moralidad, pero no una moralidad social que nos ha reprimido, sino una moralidad aceptable, ¿no? Que no es destructiva. La misma espontaneidad, todo lo que estamos ahorita haciendo, que tú socializas, eso es espontaneidad. La, los, alguna vez hay que tener algunos prejuicios, ¿no? Porque los prejuicios a uno lo protegen. Sí. Pero no unos prejuicios limitantes, ¿cierto? O moralistas, esos moralistas pues que nos enseñaron toda la vida, ¿no? No hace daño, no, es algo muy aceptable, muy equilibrado, ¿cierto? Y dentro de esa autorrealización hay una, una, como un ítem donde uno necesita solucionar sus propios problemas. Eso es necesario, es necesario que nosotros en algún momento, a pesar de que estamos apoyándonos de otros, solucionemos nuestros problemas, llamados problemas, ¿cierto? Aquí en la mente que son problemas desde la toma de decisiones. Y cuando tú empiezas a tomar decisiones con carácter, te sientes realizado, autorealizado. Bueno, ¿por qué se nos perdió? Ahí. Te va a coger la silla que puede ser la silla que está muy listo. Eso, ahí sí, ahí sí. Entonces, en resumen, yo te digo, tendríamos que trabajar necesidades que están allá en la cabeza, que tú de pronto no las has enfocado muy bien, que son fisiológicas como la economía. Sí. Que por lo menos tú entiendas que hay caminos. Las de, bueno, ahí ya entra, dentro de la economía, ya entra la alimentación, el descanso, el sexo, etc. Porque hasta para eso, ¿quién va a creer que el que no tiene para suplir necesidades, a veces no tiene ni para suplir sexualmente a alguien? Porque es cierto. Es el problema tú en los que tengo ahora. Claro. Porque hasta para eso se necesita economía. Ajá, remaría, por lo menos, claro. A no ser que uno tenga ya su cambuche y cierre el cartón y ya. Pero uno necesita hasta suplir desde la economía la necesidad del sexo porque el sexo es material. Claro. ¿Cierto? Entonces vamos a trabajar también, toda la economía que va a ser integral. Vamos a trabajar. Esa seguridad, esas necesidades de seguridad que te hacen sufrir, que puede ser el mismo empleo, lo que llamamos ser empleado, pero no se necesita ser empleado sino buscar más bien alternativas, ¿cierto?, para solucionar ese vacío de ingresos. ¿Cierto? Que creo que hay que trabajarlo. Que recursos tú tienes para poder empezar, no solamente el recurso de saber manejar o no, aparte de eso, ¿qué recursos hay que son potencialmente atractivos para generar dinero? Claro. Y tú debes de tener muchos, lo que pasa es que no los hemos identificado, ¿cierto?, ¿cierto?, ¿cursos? Ahora vamos con el de afiliación, el afecto. Creo que tú estás buscando, de todas maneras, eso te hace sufrir, porque sientes que no. No, sientes que no, te estoy haciendo una lectura, tú me dices, sí, es verdad. Sí, es verdad, sí. Hasta donde tú te sientes solo, te sientes sin amigos, sientes que el único afecto eres tú a tú, y es necesario el, tú eres tan afectivo que necesitas que alguien reciba tu afecto. Ahí ya me refieres como a mujer, ¿no? Sí. Y entra todo lo que corresponde cuando uno tiene una relación con una mujer. De reconocimiento, tú estás trabajando mucho la confianza, el autorrespeto, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a reforzar porque tú ya lo estás trabajando. Todo lo que tenga que ver con confianza, con autoestima, etcétera, etcétera, aquí estoy anotando. Y la aceptación de tu realidad, porque tú la estás construyendo. Sí. Cuando tú aceptes tu realidad, eres más próspero. Porque desde arriba ves todo y desde arriba da soluciones fácil, fácil, a los llamados problemas. Entonces, esto lo doy, como os lo digo, dentro de una lectura que te puedo hacer y que sé que te va a ayudar mucho. Ya después vendrán otras cosas. Pero esto, como es un rompecabezas, cuando nosotros estamos trabajando en hipnosis, es como armar un rompecabezas. Buscamos cuáles son los vacíos, se van dilucidando todas esas necesidades que no se han suplido y se van tratando de superar o de transmutar. ¿Cierto? ¿Qué otras cosas crees que podemos trabajar? No, a mí me parece supremamente importante ese afecto. Supremamente porque la verdad es que ahí vuelve uno a la parte económica. Por ejemplo, yo ahora estoy charlando con una muchacha, pero Charlie nomás apunta de teléfono y no hay posibilidad de salir con ella a ningún sitio porque no hay plata. Entonces, mira, eso es muy duro. Uno, en otras circunstancias, a mí me gusta salir, hacer deporte, ir a un club que tiene de socios de la alcaldía, ¿cierto? Salir, salir y disfrutar de la vida porque mi rutina en los últimos, desde enero para acá, ha sido del trabajo a venirme para acá, para la casa a escribir y a pensar. Y a llorar, Juan, y a llorar, a llorar, a escribir y a pensar. Ok. Y no veo que me, estoy pegado y no florece esa parte afectiva. Toda la gente que está a mi alrededor, por ejemplo, mi familia, hace algunos días todos han pensado que estaba loco. Porque yo tenía que estar desbaratando un poco de cosas aquí en el apartamento buscando... ¿Qué había que te hacía daño? ¿Qué fetiche o qué cosas te han hecho? Eso es. Entonces, la familia a mí me han creído que estoy loco, pues mis hijos, los hermanos, ¿sabes? Están locos, ¿no? Carlos enloqueció. Entonces, vamos a hacer otra cosa de ahí. Ya no vuelvas a destruir nada. No destruir nada. Ah, no, ya paré, no. Desde el inconsciente vamos a empezar a buscar a ver qué hay y hacemos la limpieza necesaria. Porque tenemos la capacidad de ver más allá. Y desde el más allá podemos hacer o podemos trascender lo que posiblemente estaba pasando. Eso. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, esa parte afectiva, Juan, supremamente, o sea, es vital, es vital porque, ahorita lo decías y a mí me ha llamado mucho la atención un disco de Leonardo Fabio, que el hombre dice que sin amor nadie vive, que uno se muere. Así de sencillo. Así de sencillo. Y no solamente el hombre, cualquier cosa. ¿Ah? Cualquier cosa. Eso. Tú tienes una camisa y la camisa, aunque uno no crea, es un ser vivo. Si tú eres muy triste, la camisa se oscurece. Cuando tú eres feliz, esa camisa no se percude ni siquiera. Y es blanca y reluciente. Claro. O sea, todo lo que no tenga, porque como eso es energía, todo lo que no tenga, el amor, que es lo que yo trabajo, solo eso es el secreto, tiende a sufrir. De pronto no a morir, porque nadie muere, pero sí se transmuta rápido en otras cosas. Sí, claro, claro, claro. Entonces, Leonardo Fabio sí tiene la razón. Sí. Sí. Eh, Juangui, y mira, eso pues, como esa parte, ¿cierto? La parte efectiva es supremamente importante y estoy, estoy... Pero qué bueno que llegamos ahí. Sí, sí. Porque vamos a trabajar. Eso, a trabajar esa parte muy importante. Y la otra tiene que ver con lo de la creatividad, ¿cierto? Qué bueno. Yo aprendí mucho, Juan, aprendí mucho, mucho, y vuelvo y te digo, por fortuna tengo todas estas evidencias, todo escrito. Y he visto la posibilidad como de transmitir esta información, no sé a través de YouTube, no sé a través de qué medios. Ahí es donde vamos a trabajar cuáles son tus habilidades, cuál es, cómo es tu talento, y es de esos talentos que tú empieces a explotarlos. Eso. Porque no solamente naciste para conducir, o sea, tú sabes hacer muchas cosas, muchas cosas. Lo que pasa es que uno, yo no sé si tú has leído el libro que dice, yo boté la vaca o, ¿cómo es? Ah, empuja la vaca. ¿Cómo es? Empuja la vaquita. Sí, que hay que botarla, de todas maneras, hay que empujarla. Cuando uno bota la vaca, se da cuenta que sabe hacer muchas cosas y que la vaca lo está limitando a uno. Eso. Yo te interrumpo ahí, Juan. Sí. Bueno, resulta que a mí me cogió la ley de transición, entonces yo estoy próximo a jubilarme. Sí, señor. Yo cumplí ya los 55 años, estoy pegado también porque el abogado necesita 80 mil pesos para hacer una acción de tutela, y yo estoy contando con que yo me jubilo de aquí a diciembre, ¿cierto? Entonces, eso me va a permitir, yo siento que voy a pegar un vuelo altísimo, Juan. Yo aquí en el trabajo me siento que estoy amarrado, pero mira, que el amarre arranca de 80 mil pesos que necesito para que se haga una acción de tutela. Eso más o menos está saliendo, póngale, en dos meses. Entonces, yo pienso que para diciembre yo ya no estoy trabajando aquí, porque yo siento que este espacio, mi ciclo ya se cumplió. Es más, antes de que me diera cuenta de que me cogió la ley de transición, yo ya sentía que mi ciclo aquí se cumplió. Yo dije, yo aquí ya no me siento, yo necesito otro espacio, yo necesito es volar, yo necesito es volar, porque yo, Juan, vuelvo y te digo, yo voy a coger un vuelo, voy a coger un vuelo. Sí, entonces, pero mira, mira, todavía pues esas trabitas y esos palitos y esas cositas que tiene la rueda, que no permiten que sea allá mismo, que sea ahora mismo. Bueno, pues esto se contradice como con lo de la impaciencia también, pero mira que es algo que uno viene trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, no es que de la noche a la mañana yo haya querido, no, es que ya me quiero ir desde el municipio para empezar esas cosas, no. Lo que es una necesidad que vengo sintiendo desde hace mucho tiempo, de que este ciclo ya se cumplió y he venido trabajando en pro de lo que voy a hacer después de que salga jubilado. Y después de que salga jubilado, lo que pienso hacer es como eso, es mirar y buscar un medio, un método en el cual yo pueda enseñar. Enseñarle a mucha gente que está muy enredada y peor del hueco en el cual yo estaba, ¿cierto? Entonces, esa es mi intención. Esos son más o menos como mis deseos. Estar libre y no tener que ir a cumplir ya ningún horario, sino que yo mismo me cuadro mis horarios y me programo y miro dónde voy a ir a dar charlas o conferencias y ayudar a la gente. Así va a ser. O sea, desde que tú ya lo tengas claro, así va a ser. Sí, así es, así es. O sea, es que es más, así es. Así es. No es, va a ser, es. No va a ser, es. Sí. Eso es. Porque voy a decir, digo, voy a coger un vuelo, Juan, voy a coger un vuelo que me vas a ver. No, yo, yo te, yo sé que sí. Entonces hagamos una cosa, cojamos vuelo ya. ¿Cómo, cómo? Cojamos vuelo ya. Empecemos. Ya tenemos harto material. Ya la segunda sesión, ya tengo harto material aquí para empezar a trabajar. Ah, bueno. ¿Tú tienes unos buenos audífonos? Sí, relativamente, sí. Yo los traigo entonces. Yo sí creo porque a veces me da la impresión que tú no me escuchas bien. Porque estás con el teléfono o con computador. No, con el teléfono. Sí, a veces el teléfono no suena muy bien. Entonces ve por los audífonos de una. Listo, ya los traigo, Juan. Bueno, ok. Bueno, vamos a iniciar una terapia por hipnosis. Primero se hace, se indaga. Porque es que la persona necesita expresar. Y eso ya es catarsis. Yo le ayudo dentro de todo lo que yo hablo. Pero ya a través de programación neurolingüística también la terapia ya inició. Entonces, esta sesión la voy a cortar y voy a iniciar ya con la hipnosis como tal. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti. Por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Desde Colombia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.